¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos una vez más al canal de Waratake K77, soy Kenerik. Y os traigo un gameplay más, en el que os traemos hoy una entrega más del Kenerik vs. suscriptores. En el que, bueno, tengo el orgullo y la satisfacción de presentaros a un chaval que no sé si es suscriptor o no. La verdad que se metió, parece que es amigo de uno con que te iba a luchar, y al final no luch, y no sé qué, se llama Chikau. Y luego también es básicamente, podría decirse que es un 1 vs. 2, pero no lo es. Luego está el de Expendable, que se llama así, que es, como he visto, es un suscriptor, pero solamente se pone de espectador, porque quiere ver la batalla en primera persona. Yo creo que va bien, si creo que le gusta el tema, pues vamos a dejar que lo vea. Pues bueno, os traigo, vamos a ver qué tal nos lo vemos, pero si veis aquí, si os dais cuenta, aquí está el Ascoltar General, por lo tanto, él solo va a estar ahí de espectador. Y luego tenemos aquí a nuestro amigo, nuestro amigo Chikau Tenshi, que jugué con él, jugué con él y contra él en el, con Man Imperator. Y la verdad que fue bastante entretenido, a mí me gustó mucho jugar con él, la verdad que me divertí bastante. Y bueno, y espero volver a divertirme. Vamos a ver. Y bueno, vamos a ver qué es lo que trae nuestro amigo. Trae Infantería de la Marina de Estados Unidos, con 150 de alcance. Ojos rojos. Ojo rojo, sí. Ojo negro. Ojo negro. Y ojo blanco. Y luego tiene aquí a sus amigos, los Kikonjari. Y que viene a darme la bienvenida también. Vamos a ver qué conseguimos. Malditos cobardes. ¡Sus hombres huyen, señor! Vienen aquí a darme morro estos muchachos. Tomar por saco de la madre. ¡Eh! ¡Eh! Este viene por mí. Este viene, este viene a lo que viene. Este viene, este viene a lo que viene. Este le gusta el sexo. Este le gusta dar caña, dar caña. ¡Venga, señores, demuestrados lo que estáis hechos! Pues nada, la hemos liado parda con la caballería. Y me dispongo a intentar riar la parda de ahora. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 general, pero al quedarse estacionada le he podido pulir por lo tanto, esas unidades que tenía, si os dais cuenta, cuando me atacó con las unidades de caballería se movió, se estacionó y mis marines lograron destruirlas o sea, ha sido una carnicería, pero podía haberlo usado bien pues nada señores, así ha sido la cuestión, ya sabéis de que si os toca algún día luchar en cordillera alpina, ya sabéis de que si no podéis tomar la colina a tiempo, quedaros en la falda si tenéis unidades de cuerpo a cuerpo y a una cierta distancia para poder atacar a las unidades de la cima, la verdad que prometo que va que os dará la victoria, a no ser de que tengáis unidades de cuerpo a cuerpo, como os comenté que os ayudará a poder hacer un ataque de carga masivo y con mucho daño pues nada gente, espero que hayáis disfrutado, espero vuestros comentarios, valoraciones y cualquier cosilla, dudilla o tutorial o lo que sea, pues ya me avisáis y para los que comentaron sobre la campaña, no os preocupéis ya tengo grabado el primer capítulo del nacimiento del samurai, subiré un vídeo para dar por fin y quitada la campaña que está abierta y dando un vínculo al capítulo 1 cuando lo suba, lo subiré prontito y luego también me habían pedido de que subiese una campaña del clásico se me van a acumular las campañas porque luego tengo que hacer el torneo para hacer el nacimiento del samurai y que lo estoy por terminar ya pero sí que es cierto que cuando haga la campaña clásica haré la campaña Oda en nivel legendario o sea, va a ser entre los Hattori y los Oda que son creo que las y los Tokugawa que son las facciones más difíciles para luchar en ese tipo de nivel utilizaré a los Oda en nivel legendario a ver que sale pues nada gente a cuidarse muchísimo gracias por seguir viendo y veo que ha tenido mucha aceptación esta sección y espero que os no os decepcione un abrazo muy grande sed buenos y hasta luego